El golpe de estado en Chile, en 60 segundos. Estados Unidos no quería que Salvador Allende fuera presidente. La CIA gastó más dinero apoyando a sus contrincantes que Lyndon Johnson gastó en su campaña presidencial. Pero Allende ganó las siguientes elecciones, y los gringos empezaron la Operación FUBELT, un plan para hacer gritar la economía y crear la atmósfera para un golpe de estado. Tres años después, el experimento socialista chileno estaba en problemas. En julio, el primer intento de golpe, el tanquetazo, fracasó. Pero el Congreso se puso en contra de Allende. El comandante de las Fuerzas Armadas se metió en un escándalo por apuntar su pistola a una mujer en el tráfico, y fue sustituido en agosto por General Pinochet. El 11 de septiembre, Pinochet dirigió el golpe que mató a Allende y se instaló como dictador. La minera Anaconda Copper recuperó su dinero. Kissinger ganó un premio de la paz, los informes de Nixon sobre Chile de 8 y 11 de septiembre siguen siendo clasificados, y la constitución de Pinochet sigue atormentando al pueblo chileno. Y para la gente extra chida y extra sexy que mira estos videos aquí en YouTube, aquí te puedo decir directamente que esto es un resumen de un podcast que hice y el vínculo está en la descripción. Ve a escucharlo si quieres escuchar yo y Bob Salcoat y Historia para Tontos hablando del golpe de estado en Chile por casi tres horas. ¡Nos vemos!